Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Estoy haciendo una prueba con otro micrófono, me avisan si es que hay algún problema, porque en dos semanas he tenido bastantes dificultades con el anterior. Así que si pueden, creo que estarles de allí, me avisan por favor si hay problemas con este también. Ok, hasta ahora en la mañana tuve clases y al parecer no hubo ningún problema. Muy bien, voy a salir de la opción de abandonar la vista del estudiante. Estamos en módulos, vamos a tareas y en la parte de tareas están viendo ustedes el trabajo. Acá está el trabajo. Entonces, este es el trabajo. Cada uno de los grupos simplemente lo va a subir en el periodo de tiempo que les toca, ¿no? El 30 de septiembre hasta las 12 de la noche está disponible desde las cero horas del día de hoy. Es decir, 24 horas tienen de disposición, ¿no? Cuando hacen clic en entrar, simplemente les va a pedir el archivo en PDF y lo suben, ¿no? Ustedes son los que van a decidir quién y es el que va a subir el trabajo, ¿no? A primera hora de, bueno, no de mañana, porque mañana a primera hora tengo clases, pero a las 11 de la mañana ya estoy calificando esto y en la tarde de mañana ya están las notas en 11 de la práctica calificada número 1, ¿de acuerdo? Muy bien, volvemos a la vista del estudiante y lo que tenemos en módulos nos habíamos quedado en la parte de discriminación de precios, ¿no? Pero ya para el día de ayer tienen ustedes la sesión número 7, ¿no? Que ya está en el formato de YouTube, lo pueden ver acá, como lo pueden ver directamente en el canal de YouTube, ¿sí? Entonces, en estos momentos tenemos un total de nueve alumnos, vamos a hablar un poco más para que empiecen ustedes con las intervenciones y el trabajo de ayer. Mientras esperamos unos diez minutos, no más allá de eso, vamos a cambiar de pantalla y vamos a irnos a ver acá. Ah, caramba, no es acá. Un momento, ¿eh? Ok. Ok. ¿Me confirma si estamos viendo lo mismo? No se ve, profesor, su pantalla. Bueno, yo no lo veo. Un momento. A ver, probemos de nuevo. Sí, profesor, ahora sí. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces, mientras esperamos la llegada de algunos alumnos. Nos habíamos quedado en la primera parte, en términos de lo que era la discriminación de primer grado, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? En términos generales, el objetivo, habíamos dicho de todo tipo de discriminación, ¿no? El objetivo es extraer todo, todo el excedente del consumidor posible, ¿no? Por eso es que ocurre lo siguiente, ¿no? En el caso de la discriminación perfecta, bueno, se extrae todo, ¿no? Se extrae todo el excedente del consumidor. En la de la aproximación, la discriminación perfecta, ¿no? Queda algo, queda algo del excedente del consumidor. En la de segundo grado, queda más, y en la de tercer grado, más todavía, ¿no? Ese es el objetivo que ustedes deben tener presente, ¿no? Tenemos que apoderarnos del excedente del consumidor y aprovechar la forma perfecta primero y ver esas posibilidades. En el caso de la perfecta, ayer habíamos dicho, pues, el caso del Dr. Chapatini, ¿no? Habíamos visto el caso de los vendedores de automóviles, por ejemplo. De automóviles, ¿no? Hace unos seis o siete años, este, a la gente de Ocinelmin, yo dedicaba a algunos cursos en el, para el curso de extensión universitaria de Ocinelmin, que es el regulador de toda la parte de energía y minas, ¿no? Y de repente me llaman y me piden que haga un texto con problemas y solucionarios, ¿no? Entonces, problemas y solucionarios, ¿no? De microeconomía, ¿no? Entonces, me pidieron un precio, ¿no? Me pidieron un precio. Me dijeron, ¿cuánto cobras por hacer esto? Entonces, yo lo que hice fue preguntar para cuándo lo querían, ¿no? Me dijeron que lo necesitaban en tres semanas, ¿no? En base a eso hice mis costos, asumí que iba a trabajar con uno o con dos estudiantes, y yo mismo y establecí un precio, ¿no? Entonces, puse un precio, puse un precio, ¿no? Muy rápidamente, decía, en la misma reunión, ¿no? Me dieron, me dieron la aprobación. Bueno, me di cuenta, me di cuenta que me dio la pata, ¿no? Es decir, me parecía bastante obvio después de la aceptación tan rápida, ¿no? Del precio de que no había logrado, ¿no? Estimar el presupuesto que ellos tenían para esto, ¿no? Es decir, ellos lograron quedarse con excedente el consumidor, ¿no? Por decir algo, no voy a mencionar cifras, pero por decir algo, ¿no? Si ellos tenían un presupuesto para eso de 20.000 soles, yo les estaba cobrando 12.000 soles, ¿no? Y obviamente, inmediatamente lo aceptaron. Bueno, se hizo el trabajo, todo quedó bien, etcétera. Y ahí tienen otro ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuánto debes cobrar? Esta última parte, la estoy recordando de Simón, de lo que empezamos ayer, es el trabajo del profesional independiente, está en esa área, ¿no? Está en esa área, trabajador durante mucho tiempo, proyecto de inversión, ¿no? Y entonces, esa es un área también, ¿no? El área de trabajo profesional que van a realizar ustedes, ¿no? Entonces, es saber si el cliente, saber, a ver, ¿qué es lo que hay que saber? Conocer, conocer el precio de demanda, conocer el precio de demanda. De tal manera que tú puedas aproximarte lo más que puedas al precio de demanda, si es que tienes poder sobre el mercado, ¿no? Bueno, entonces, cuando dijimos ayer, esto de repente no se puede hacer. Entonces, se puede hacer una aproximación. ¿Cuál es la idea de la aproximación que dejamos planteado ayer, no? La idea de la aproximación es esta, ¿no? Yo puedo fijar un precio P1, ¿no? Fijar un precio P1, ¿sí? Y entonces, al fijar un precio P1, yo estoy en condiciones de dejarle este pedazo de excedente al consumidor, ¿no? ¿Sí? Para ese cliente, ¿no? Entonces, otro cliente podría tener un precio P2, por ejemplo, ¿no? Y para ese P2, atención, el P2 va después del P1. En consecuencia, en ese caso, le estoy dejando también acá algo de excedente de el consumidor, ¿no? A este segundo. Y así voy siguiendo, ¿no? Tengo un precio P3, ¿no? Y entonces, para ese precio P3, también tengo, le estoy dejando al cliente un excedente del consumidor. Y así seguimos con P4, con P5, con P6, etc. O sea, en los límites, ¿no? Bueno, acá este P4 es importante porque tiene aquí un asterisco, ¿no? Tiene acá un asterisco. Ese asterisco me está diciendo de que esta era la solución del monopolista de precio único, porque acá está aplicando la regla de oro de ingreso marginal con el costo marginal. Pero siguen, ustedes tenían, ¿no? Dejando, dejando, excedente del consumidor, ¿no? Y todavía sigue más, ¿no? Todavía sigue más fijando otro punto con una diferencia interesante. Ahora se encuentran en este tramo de la curva de demanda, ¿no? Que es equivalente, digamos, a un punto cualquiera como el de acá, ¿no? Ese punto de la curva de demanda, acá, no entra con el modelo de monopolio de precio único, ¿no? Acá no entra con el modelo de monopolio de precio único. Tenga en cuenta de que el monopolista está acá, el monopolista de precio único, ¿no? Entonces, en el modelo de monopolio de precio único, el monopolista se queda allí, ¿ok? Y por lo tanto, no se mueve en esta dirección. No se mueve en esta dirección. Esta dirección no existe, ¿no? Acá ocurre en el gráfico de la izquierda lo mismo que he hecho en el gráfico de la derecha, ¿no? Entonces, tienen ustedes un pedazo acá, un pedazo de la curva de demanda que no era atendida antes bajo el modelo de monopolio de precio único. Pero acá sí, ¿no? Y si puedo fijar el precio peso 5, entonces puedo fijar el precio peso 6 también, ¿no? A ver, perdón. Puedo fijar el precio peso 6 también. Este de acá y las cantidades y el correspondiente excedente del consumidor, ¿no? El que queda de acá y el que queda de acá. Ahora, es posible fijar otro precio, por ejemplo, un precio acá hasta alcanzar esta parte de la curva de demanda. No tiene sentido porque la curva de costo marginal quedaría por arriba. Por lo tanto, eso queda descartado. Y quiere decir que el límite se va a encontrar exactamente aquí. Ahí está el límite, ¿no? Ese va a ser el límite que va a provocar entonces de que el monopolista discriminador perfecto de precio vende más que el monopolista de precio único. Ahora, si ustedes miran bien esta parte de acá, este precio de acá, este precio de ahí, y se dan cuenta de que este precio de ahí coincide con el costo marginal, ¿sí? Entonces, ahí se está cumpliendo, ahí se está cumpliendo de que el precio es igual al costo marginal. Yo podría llegar a las siguientes conclusiones. Atención, podría decir, en el caso del modelo de monopolio de precio único, yo puedo hacer una estimación de bienestar social, que es la suma de excedente del consumidor más excedente del productor, ¿sí? En el caso del modelo de monopolio discriminador perfecto de precio, yo también puedo hacer una estimación del bienestar, que es igual a la suma de excedente del consumidor más excedente del productor. Y en el modelo de competencia perfecto, también puedo hacer lo mismo, hacer una estimación del bienestar social, como la suma de excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Ok? Reflexionen alrededor de esto para resolver unas preguntas que vamos a hacer después de registrar asistencia. Muy bien, había dejado entonces, planteado este tema, y entonces la pregunta es, con relación a esto, ¿dónde el bienestar social es mayor y dónde es menor? ¿No? Para esos modelos, ¿no? Entonces le preguntamos a Cecilia, Cecilia Olaya. Sí, profesor. Por ejemplo, compare el modelo de monopolio de precio único con el modelo de monopolio discriminador perfecto de precios. En ese caso, el modelo de discriminador de precios tendría más bienestar social. ¿Por qué habría un mayor bienestar social? Ah, bueno. Aunque el excedente del consumidor se reduce, ¿no? ¿Cierto? Es que no se reduce en realidad, ¿no? Lo que pasa es que se transfiere, ¿no? O sea, Si tú miras el excedente del consumidor, a ver, vamos a tratar de ver el excedente del consumidor acá. El excedente del consumidor es el área debajo de la curva de demanda, lo que estoy graficando yo, hasta, ¿no es cierto?, lo que sería el último precio, que es todo esto de acá, ¿no? El último precio, que es precio igual al costo marginal, ¿no? Entonces, todo esto de acá, todo este triángulo de acá, sería excedente del consumidor. Ese excedente del consumidor ha desaparecido. Ese excedente del consumidor ha desaparecido. ¿Por qué? Porque considerando la discriminación perfecta, esto está en manos del monopolista. Porque el monopolista ha cobrado un precio igual a cada punto de la curva de demanda, ¿sí? Además de eso, además de eso, el monopolista tiene como excedente el productor, tiene esta área de acá, ¿sí? Que va desde el precio hasta lo que es la función de costo marginal o su equivalente en mercado competitivo, la función de oferta, ¿no? Entonces, todo esto de acá es el excedente del productor y este excedente del productor es eso para el productor y la suma de ambos triángulos o de ambas áreas, ¿no? Viene a ser el bienestar social. Entonces, ¿qué cosa estamos encontrando acá? Atención. Estamos encontrando de que aquí, en el modelo de monopolio discriminador perfecto y precio, el bienestar social, vamos a ponerle el color negro, este bienestar social, ¿sí? es exactamente igual a este de acá. ¿Por qué? Es exactamente igual a ese de ahí. Porque la solución competitiva expresa igual costo marginal y, por lo tanto, el área que viene desde aquí, el área que viene desde aquí hasta aquí, hasta aquí y sube, ¿no es cierto? Todo esto de acá va a ser bienestar social, que es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Entonces, fíjense, esta conclusión importantísima, ¿no? El monopolista discriminador perfecto de precio genera el nivel de bienestar social igual, equivalente, el mismo que el modelo de competencia perfecta. Es el mismo. Igualitos. Pregunto ahora, ya no a Cecilia, sino a ver a, le pregunto a Diego, a Diego Yucra, ¿cuál es la diferencia? Si son iguales, o sea, lo que estoy diciendo es, un monopolista discriminador perfecto de precios genera el mismo nivel de bienestar, ¿sí? Recuerden de que el nivel de producción que se logra es acaro en competencia y en discriminación perfecta de precios, ¿no? Y genera un bienestar social que es excedente del consumidor más excedente del productor de la misma magnitud que si se tratara de un discriminador perfecto de precios. ¿Cuál sería la diferencia? Ahí son iguales en bienestar, pero ¿dónde está la diferencia, Diego? Creo que sería en lo que es la, en tanto lo que es el excedente consumidor y lo que es el excedente productor. Ya, pero ¿cuál, cuál es la diferencia ahí? ¿Sería que se obtiene más excedente del consumidor en el en el de discriminador de precios? No, más bien al revés, porque si es discriminador perfecto de precios le quita todo el excedente. Pero creo que estabas ahí, o sea, a ver, la idea es en el modelo de competencia perfecta, tú tienes excedente del consumidor más excedente del productor, voy a poner un valor cualquiera, igual a cien, ¿ya? En el modelo del monopolista discriminador perfecto de precios, tú vas a tener un excedente del consumidor, ahí está, ¿ok? Más un excedente del productor y es igual a cien. O sea, la torta es del mismo tamaño, pero los comensales han disminuido, en el caso de la discriminación perfecta, o sea, la torta se la come entera el monopolista, en el caso de la discriminación perfecta de precios, pero en el caso de el modelo competitivo, la torta se comparte entre los consumidores vía excedente del consumidor y los productores vía excedente del productor, ¿sí? en consecuencia, repito, esta parte de aquí, repito, esta parte de aquí, acá, el modelo de monopolio de discriminador perfecto de precios y el modelo de competitivo, ambos son eficientes, ¿sí? Ojo con eso, ¿por qué? Porque están operando aquí, están operando, esos dos modelos están operando a dónde, ahí están operando, ahí están operando, ¿sí? En el caso competitivo, todas las unidades se venden a un solo precio, en el caso de la discriminación perfecta, cada una de las unidades se vende al precio de demanda hasta el límite donde ese precio de demanda es igual al costo marginal. en la discriminación perfecta hay infinitos precios con un límite pero es igual al costo marginal, en competencia perfecta solo hay un precio pero se venden las mismas cantidades, en competencia perfecta se distribuye el bienestar entre consumidores y productores, en discriminación perfecta solamente queda en manos, todo queda en manos del monopolista. Ahora, atención con valorar lo que estoy diciendo cuando uno dice esto parece decir el monopolista se queda con todo y el consumidor con nada, no, 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 no es así, el monopolista se está quedando con el excedente del consumidor pero el consumidor que ha pagado el precio de demanda se está quedando con el valor de la mercancía, el valor del bien que le genera un bienestar, acá estamos hablando de que no tiene excedentes pero si tiene bienestar no tiene excedente tienes hambre y te has comprado pues un pollo a la brasa y te has comido el pollo a la brasa la diferencia cuál es de que tú pensabas de que el pollo a la brasa podía costar 20 soles y te costó 18 entonces tienes un excedente de 2 pero en el caso del monopolista discriminador él sabe que tú querías pagar 18 soles y te cobra 18 soles entonces tienes un beneficio de el consumo pero no de excedente ahora cuál es la diferencia a ver quién me responde a esto cuál es la diferencia de esos dos modelos con el primer modelo vamos a preguntarle a este a ver a Leslie usted nos dice Leslie cuál sería la diferencia del modelo de monopolio de precio único con los dos que son iguales en términos de la magnitud del bienestar adelante profesor lo escuché un poco bajito no sé si puede volver a repetirlo por favor wow ya me asustas disculpe no es que estoy probando hoy día este micrófono y en la mañana estuvo bien pero no está fallando en el sentido de que es mi celular que está un poco con el volumen bajo un poco bajo ¿no? ok pero entonces lo que te decía lo que te decía es que lo que te decía es lo siguiente ¿no? de que has visto de que el estar que genera la discriminación perfecta como el modelo competitivo es el mismo ¿cuál es la diferencia con el modelo de monopolio y precio único? ¿cuál es la diferencia? no ok a ver ¿alguna intervención alguien? profesor adelante en el caso en el caso del monopolio único vemos que se produce menos menos y más caro y en en el mercado de competencia perfecta es más más producción y es más barato estamos bastante cerca gracias estamos bastante cerca a ver atención vamos a quitar un poco esto ¿sí? y vamos a empezar por donde tú nos has dejado es decir ¿en dónde está cada modelo? fíjense dos de los modelos están acá ¿sí? el otro modelo está acá el otro modelo está acá ¿de acuerdo? recuerden acá está la regla de oro ¿no? ¿sí? entonces este de acá es el monopolista de precio único este de acá es el modelo de monopolio de precio único este es el modelo de monopolio de precio único ¿de acuerdo? mientras que el otro este de aquí es el modelo este es el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio discriminación perfecto de precio porque los dos son iguales son iguales en términos de la magnitud del bienestar pero no en la distribución del bienestar ¿ok? entonces definitivamente el modelo de monopolio de precio único es ineficiente ¿no? la diferencia ¿dónde está? la diferencia va a estar acá la diferencia va a estar acá y es que en el caso de el excedente del consumidor ¿no? ustedes van a tener un excedente que es el área de este triángulo ¿no? el área de este triángulo ¿sí? todo esto de acá es el excedente del consumidor esto es excedente del consumidor ¿de acuerdo? y el excedente del productor el excedente del productor es el área que va desde acá hasta la función de costo marginal ¿no? hasta acá y es algo así ¿verdad? todo esto de acá es el excedente es el excedente del productor y obviamente haciendo los cálculos la diferencia entre los dos que son iguales que es el discriminador perfecto y el de competencia la diferencia la diferencia clarísima es este triángulo de acá este triángulo que estoy dibujando acá este triángulo es la diferencia ¿no es cierto? en otras palabras en otras palabras ¿no? si el modelo fuera de monopolio de precio único ese triangulito de color negro no forma parte del bienestar social al revés si el modelo fuera de competencia perfecta o discriminador perfecto de precio al bienestar anterior que es el del modelo de monopolio de precio único se le suma el triangulito y por eso es mayor ¿no? estamos en otras palabras lo que estoy diciendo acá es que esta área de acá esta área de acá es una ganancia de bienestar ¿no? entonces es un más de bienestar social entonces atención con esto ¿no? para todos los que critican al monopolio ¿no? la discriminación perfecta de precios aumenta el bienestar ¿no? la competencia perfecta aumenta el bienestar ¿cuál queremos? no sé eso es economía normativa economía normativa es ¿qué es lo que debe ser? economía positiva ¿qué es lo que es? ¿no? si describimos la situación decimos los dos son iguales si vamos desde el punto de vista normativo decimos bueno mejor es la competencia ¿no? porque hay muchos ahí en el mercado ¿ok? entonces tienen en esta en este caso la aproximación ¿no? la aproximación recuerden de que como contábamos con el chavo de lobo y todas las experiencias con el doctor chapatín y todas las otras experiencias la idea es capturar ¿no? aunque sea una parte del excedente y dejarle trocitos ¿no? entonces alguien está dejando trocitos de excedente del consumidor en este caso por ejemplo ¿no? esto que estoy dibujando de acá 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 ese es un trocito que le queda a los que pagan el precio peso 1 los que pagan el precio peso 2 tienen este excedente del consumidor los del precio peso 3 tienen este excedente del consumidor es el área del triángulo y esto es los del peso 4 y mientras el mercado se cierra aquí en el modelo de monopolio y precio único en el modelo de discriminador perfecto aumenta el mercado ¿no? entonces se van hasta acá dejando un pedazo de excedente del consumidor y así ¿no? entonces les queda como una escalera y o sea se pierden esos pedazos de de escalera para el monopolista y los gana el consumidor pero antes se llevaban mucho más ¿no? antes se llevaban mucho más ok muy bien si no tienen alguna pregunta sobre este punto estamos cerrando el tema de la del modelo de monopolio del modelo de discriminación perfecta de primer grado ok vamos a parar la grabación entonces la pregunta acá es dada la función de demanda ubicándonos en un punto decimos que la empresa quiere tener más beneficios y se propone dos estrategias ¿no? o baja precios o sube precios ¿no? y ahora la pregunta que les hago es ¿en qué punto o en qué tramo de la curva de demanda opera el monopolista? ¿alguien? ¿en el tramo elástico? exacto ¿no es cierto? entonces ahora más que el tramo elástico si quieren para para ser preciso ¿no? opera ¿no? opera en el tramo en elástico del tramo elástico de la curva de demanda ¿no? ¿sí? opera en el tramo inelástico de la curva del tramo elástico de la curva de demanda de la empresa ¿no? ya ustedes saben de que si la función de demanda es lineal a la mitad de su recorrido pues la elasticidad es unitaria ¿verdad? hacia arriba es elástica y hacia abajo es inelástica ¿no? entonces la empresa lo que busca es ubicarse en el tramo elástico ¿no? de acuerdo con Lerner recuerden lo que hice hace un rato acá está el ingreso marginal si ese es el ingreso marginal entonces la empresa la empresa va a tener cuidado de ubicarse a la izquierda de este punto donde el ingreso marginal es cero ¿no? ¿por qué? porque si se ubicaría a la derecha de ese punto donde el ingreso marginal es cero se encontraría con un ingreso marginal negativo ya estamos hablando de cambios en el ingreso ¿ven? cuando yo les he dejado el día de ayer cuatro preguntas que son dos en realidad les he dicho cambios en el ingreso total ¿y qué cosa es un cambio en el ingreso total? es el ingreso marginal ¿no? ¿no? ¿ok? entonces el monopolista donde se ubica ¿no? el monopolista se va a ubicar en cualquier tramo que se encuentre que se encuentre en el tramo elástico ¿no? es decir tramo elástico significa tramo elástico está significando que se va a ubicar en algún punto allí en algún punto allí ¿no es cierto? porque en algún punto este allí le conviene estar allí acá ¿no es cierto? y más bien no le conviene no le conviene estar en un punto diferente a ese como este de acá si la empresa buscara ubicarse por acá entonces eso no le conviene porque el ingreso marginal sería negativo ¿listo? sería negativo esos son los problemas que tiene que enfrentar el monopolista ¿de acuerdo? entonces ya sabemos por dónde se debe ir entonces que tenemos un poco esto y tenemos un poco esto la pregunta que yo había hecho era ¿en dónde en dónde se va a ubicar el monopolista? ¿dónde se va a ubicar el monopolista? y decimos el monopolista se va a ubicar en el tramo más inelástico del tramo elástico de la cuba de demanda es decir preferiría preferiría estar en la elasticidad 1.1 que en la elasticidad 2 o que en la elasticidad 3 o en la 4 o en la 5 ya lo saben muy bien ¿por qué? por Lerner ¿no? negativo del inverso y la elasticidad precio de demanda que es precio menos costo marginal partido precio y eso le da poder sobre el mercado o sea cuánto más se eleva sobre el mercado cuánto más se eleva perdón sobre el costo marginal para fijar un precio entonces la pregunta que habíamos hecho es ¿y qué pasa si decide decide bajar el precio entonces baja el precio y se mueve hasta la curva de demanda ¿no? baja el precio y se mueve hasta la curva de demanda entonces en esta bajada de precio ahora se va a ubicar aquí ahora se va a ubicar en esta parte de aquí el precio es más bajo y obviamente la cantidad es mayor siempre cumpliendo el criterio de que no debe estar en el tramo donde el ingreso marginal es negativo ¿no? entonces acá la pregunta es esta cuando el monopolista está acá porque estamos hablando de un monopolista de precio único estamos hablando de un monopolista de precio único entonces cuando el monopolista está en este punto ¿no? tiene este ingreso total ¿no? yo voy a hacer algo acá ok entonces este es el ingreso total del monopolista ¿de acuerdo? ¿por qué ese es el ingreso total? ese es el ingreso total porque acá tenemos el precio porque acá tenemos el precio y al otro lado tengo la cantidad y acá tengo la cantidad ¿no es cierto? entonces el producto el precio por cantidad me va a dar el ingreso total cuando ustedes cambian el precio es decir cuando ustedes hacen una reducción del precio ¿no? una reducción del precio ¿qué es lo que va a ocurrir? lo que va a ocurrir es que el ingreso total va ahora a cambiar ¿no? entonces el ingreso total ya no va a ser ese el ingreso total el ingreso total va a ser este otro fíjense va a ser uno que viene ahí hasta acá y hasta acá ¿sí? entonces ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el cambio en el ingreso total? yo diría lo siguiente atención todos ¿eh? yo diría lo siguiente yo diría el cambio en el ingreso total ¿no? es este pedazo de acá que ven ustedes este pedazo de acá que es un más ingreso total esto es más esto es más ingreso total o sea ha aumentado el ingreso total en ese rectángulo vertical ¿de acuerdo? ¿por qué razones? porque ahora ven de más ahora está vendiendo Q' ¿de acuerdo? ahora está vendiendo Q' que es mayor que Q y a un precio más bajo ¿no? entonces como hay un precio más bajo ustedes tienen que considerar de que el cambio también implica una pérdida ¿no? y esa pérdida la pueden ver ustedes acá esa pérdida la ven acá ¿de acuerdo? entonces eso es menos ingreso total eso es menos ingreso total entonces ahí está ¿sí? cuando el monopolista baja precios ¿no? sus ingresos aumentan porque vende más pero resulta resulta de que ahora tiene que vender todas las unidades al nuevo precio o sea si el nuevo precio es P' el nuevo precio es P' entonces a ese precio que es este de acá va el monopolista a vender todas las unidades las que antes vendía al precio P que es mayor que P' y que vendía Q unidades esas Q unidades que antes vendía al precio P ahora las va a vender más baratas al precio P' y encima va a tener un aumento en las ventas porque bajar precios en un tramo elástico es un buen negocio esto último por favor bajar precios en un tramo elástico es buen negocio ¿por qué? le pregunto a a ver le estoy preguntando a Joseph Joseph Karim ¿por qué? vender a un precio más bajo en un tramo elástico es un buen negocio ¿por qué? ¿alguna idea? ahí estás Joseph sí profesor estoy pensando ok no quiero que me digas porque ya me está ocurriendo varias veces que no está cuando usted es un tramo elástico dame un valor de elasticidad dame un valor de elasticidad cualquiera que sea elástica dos ok ok es dos ¿qué significa eso? de que la elasticidad atención es variación porcentual en la cantidad del numerador dividido variación porcentual en el precio y eso tú me dices es igual a menos dos ¿no es verdad? ¿de acuerdo? de esta manera que la variación porcentual en la cantidad va a ser igual a la elasticidad por la variación porcentual en el precio ¿no? le dices la siguiente ¿no? le dices la siguiente para ti mismo ¿eh? si tú bajas el precio en diez por ciento la cantidad la cantidad demandada crece en menos de diez por ciento en diez por ciento o en más de diez por ciento sabiendo que la elasticidad es elástica repito cuando bajas el precio en diez por ciento la cantidad demandada aumenta menos de diez por ciento en diez por ciento o más de diez por ciento menos de más más ¿no es cierto? ¿de acuerdo? o sea si tú bajas el precio diez puntos la cantidad demandada crece doce puntos catorce puntos quince puntos ¿estamos? ¿de acuerdo? ahora al revés si tú subes el precio diez puntos ¿cuánto cae la cantidad demandada? es elástico vamos vamos ¿podría podría de nuevo decir profesor? no le escucharía a ver lo que estaba diciendo es cuando tú bajas el precio digamos diez por ciento y estás en el tramo elástico la cantidad demandada crece más de diez por ciento ahora lo que yo te digo es y si subes el precio diez por ciento ¿cuánto cae la cantidad demandada si la elasticidad es elástica? ¿cabría menos del diez? seguro es elástico a ver atención si yo bajo el precio diez por ciento la cantidad demandada crece veinte por ciento ¿listo? ¿listo? porque el impacto es fuerte es elástico si yo subo el precio diez por ciento la cantidad cae veinte por ciento ¿eh? entonces para todos para todos repito de nuevo si yo bajo el precio diez por ciento la cantidad sube la cantidad demandada sube veinte por ciento si yo subo el precio diez por ciento la cantidad demandada cae veinte por ciento ¿cuál debe ser mi mejor alternativa? bajar precios o subir precios cualquiera por favor respuestas bajar precios bajar precios entonces cuando yo le decía desde hace buen tiempo los monopolistas no suben precios bajan precios y eso parece absurdo ¿verdad? pero ahí están viendo que uno los monopolistas operan en el tramo elástico de la función de demanda dos en consecuencia los monopolistas están interesados en bajar los precios más que subirlos porque si bajan los precios sus ventas crecen mucho más el aumento o sea el ingreso marginal es positivo ¿qué es lo que están viendo ustedes allí? o sea lo que están viendo ahí es que este aumento de acá más ingreso total es mayor que esta caída del ingreso total ¿de acuerdo? hasta ahí creo que vamos bien ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿qué pasa si ahora yo hago un cambio a esto? miren yo hago un cambio recuerden ayer pusimos este problema ahí ojo nadie está diciendo de que estuvo bien estuvo mal lo que han hecho creo que lo que han hecho los grupos está bien pero la pregunta que yo había hecho es ¿cuál es el cambio en el ingreso total? y esa respuesta no ha habido en general no ha habido esa respuesta en el cambio en el ingreso total y ahora lo están viendo gráficamente ¿no? gráficamente ¿qué es lo que están viendo? lo que están viendo es que este pedazo es ganancia y este pedazo es pérdida eso es lo que están viendo ¿no? entonces lo que están viendo es que cuando ustedes bajan el precio bueno para todas las unidades ¿no? pero tienen la ventaja de que aumentan las cantidades de nuevas unidades que se venden y aumenta el ingreso total ¿no? ahora ¿qué pasaría si yo ahora digo ahora digo a ver esto de que no se puede este subir el precio ¿no? ¿qué tal si yo agarro y a este cliente que está acá yo le vendo ¿no? yo le vendo la cantidad Q yo le vendo la cantidad Q ¿sí? en consecuencia el ingreso total que tengo es el que ustedes están viendo ¿de acuerdo? ¿qué pasa ahora si yo tengo otro cliente que me quiere comprar una cantidad más pequeña de unidades perdón más grande de unidades y yo se lo vendo el precio P prima en ese caso el ingreso total va a ser este de acá y entonces el ingreso total ahora está creciendo siempre si yo ahora tengo alguien por acá ¿no? entonces yo puedo tener también ventas ahí y tener también ingreso total por acá ¿sí? y estoy vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y de repente de repente por acá yo tengo vamos a cambiar esto y de repente yo tengo algo así por acá algo que se llama costo marginal algo que se llama costo marginal y entonces me encuentro con una situación en la cual yo puedo seguir haciendo estas operaciones ¿no? y seguir cobrando precios ¿no? cobrando precios y cobrando precios hasta llegar a este límite ¿no? hasta llegar a este límite ¿de acuerdo? ¿no? y ese límite precisamente ese límite donde está el equivalente al modelo competitivo sea precios igual a costo marginal y casi casi no los he dejado con excedente del consumidor les he dejado unos pedacitos de excedente del consumidor ¿no? hay unos pedacitos de excedente del consumidor que les he dejado pedacitos pequeños de excedente del consumidor acá hay un pedacito de excedente del consumidor y así puedo tener más pedazos de excedente del consumidor tengo más pedazos por acá sí entonces tengo por acá tengo otro pedazo excedente del consumidor que le estoy dejando yo al consumidor no les traigo todo todo no se los traigo pero por lo menos ¿no? yo voy a ganar más dinero yo voy a ganar más y ahí tiene la discriminación perfecta si es que ese triangulito pequeño fuera cero y si ese triangulito pequeño no es cero como lo es una pequeña cantidad tengo la discriminación aproximada ¿no? la idea repito es la guía con el ingreso marginal la guía con el ingreso marginal tiene sentido cuando el monopolista es de precio único pero cuando el monopolista ejecuta su capacidad de discriminar precios entonces puede obviar este tema de los cambios en el ingreso total a consecuencia de que una parte la vende toda todo todo cambio del precio lo va a vender para todas las cantidades mientras que con discriminación una parte tiene un precio otra tiene un precio otra tiene un precio y ojo en el extremo en el extremo podríamos pensar de que el monopolista tiene el monopolista tiene por ejemplo acá una cantidad que es esto que están viendo ustedes es un rectángulo es tan delgadito tan delgadito de que estoy hablando ya de un punto en la curva de demanda de un punto en la curva de demanda ya no es digamos un rectángulo sino es un puntito nada más esa es la perfecta contiene sin ese punto ese precio le cobras si tú logras como yo decía hace un rato fracasé yo cuando me dijeron oye dame un precio por este servicio dando dije yo me dijeron ya hazlo dije ya metí la pata pude pedir más o no pedí más entonces la degeneración perfecta implica también eso atención implica que tengas la capacidad de conocer el precio de demanda de tus clientes si eres un profesional y vas a trabajar de manera independiente tú tienes una cartera de clientes es bueno que se yo irse con tus clientes a no sé pues a cenar y tomar unos tragos y de repente muchos tragos y empezar a conocer a la gente ¿no? entonces ya puedes saber más o menos aproximarte a conocer los precios de demanda esa es la idea los negocios funcionan así en ese nivel ¿no? si ustedes piensan en Bill Gates cuando todavía era activo digamos en Microsoft ¿no? yo no sé pues pero la hoja de cálculo con la que yo trabajo pues y que yo la compro la pago es un servicio anual es probable pues de que haya no sé dos mil tres mil cuatro mil cinco mil millones personas que compran esa hoja de cálculo ¿no? yo no hice oye pero Bill Gates tenía la capacidad de conocer los precios de demanda de todos y cada uno de los cinco mil millones de clientes que tenía bueno obviamente no ¿no? pero resulta de que a quienes venden la hoja de cálculo de Bill Gates son de repente una docena de grandes empresas distribuidoras ¿no? que son las que se reúnen con Bill Gates en un club y tiran tragos y etcétera ¿no? y entonces él sí es capaz de conocer el precio de demanda de cada uno de sus clientes mayoristas grandes mayoristas internacionales ¿no? y entonces fijar un precio pues aproximado a una discriminación perfecta la idea del trabajo de ayer era que ustedes puedan apreciar a esta contradicción si bajo el precio por un lado el ingreso total cae porque las unidades que yo vendía a un precio más alto ahora las voy a vender a un precio más bajo y de otro lado el ingreso total crece porque ahora como el precio más bajo voy a ganar nuevos clientes ¿no? en base a eso el más menos en el ingreso total es que decimos nosotros podemos superar ese problema ¿por qué? porque yo puedo venderle más barato a uno sin dejar de bajar el precio al otro o sea repito yo tenía el precio P y yo bajé el precio a P prima y entonces he vendido a más gente más la gente que ya me compraba a P pero la gente que ya me compraba a P yo le he bajado el precio ¿no? en la discriminación de precios yo digo mira ustedes me compraran a P y me siguen pagando P y a estos otros clientes le voy a cobrar P prima que es menor que P ¿de acuerdo? es menor que P y a este otro grupo de clientes un P dos prima que es menor que P prima que es menor que P y así voy haciendo discriminación ¿no? los propios clientes pueden decir pero ¿por qué me discriminas? ¿no? y decíamos las discriminaciones son válidas uno si son legales pero dos si son prácticas ¿no? si tú te encuentras con que alguien a quien le has cobrado P dos prima está en condiciones de venderle al que te compra a P lo que él compró a P dos prima se acabó la discriminación ¿ya? eso se llama el costo de ir al mercado más caro si ese costo de pasar de un mercado a otro mercado es muy bajo la discriminación no funciona ¿no? es como si yo le dijera mira a la gente que vive en este no sé en Iquitos yo les vendo a un precio de 10 soles pero la gente que vive en Lima les vendo a un precio de 20 soles bueno a nadie se le ocurre ir a Iquitos comprar a 10 soles y venirse a Lima a vender a 20 no tiene sentido porque el costo es mayor a la diferencia de precios ¿no? que es uno de los elementos a considerar muy bien esa era la reflexión con relación a este punto no sé si tienen alguna pregunta creo que no hay preguntas vamos a dejar de compartir esto y vamos a pasar ahora a compartir otra vez nuestro mapa ok si me confirman si estamos viendo lo mismo si profesor gracias eso es entonces la discriminación de precios de primer grado perfecta que le hemos trabajado como la perfecta más una aproximación en esa aproximación ayer les preguntaba a ustedes a ver díganme cómo hace la universidad católica para fijar tarifas entonces la universidad católica qué es lo que hace la universidad católica lo que hace es decir ok no hay ningún problema fíjate la pensión uno es para este bloque de gente la pensión dos es para este bloque de gente la pensión tres es para este bloque y así sucesivamente esto es muy práctico tengo un amigo que justo es uno de los que acaba de le enviaron su carta en el mes de julio diciéndole feliz cumpleaños no venga mañana y lo pasaron a la jubilación por la inmigración en la universidad él es profesor de la universidad de Callao un día me encuentro con él hace unos 10 12 años no más un poco más y me dice oye Guillermo tengo dos noticias una buena y una mala ok ¿cuál es la buena? mi hija ingresó a la universidad ah caramba feliz ¿cuál es la mala? mi hija ingresó a la universidad o sea hay que pagar pues ¿no? bueno este amigo hizo una cosa bien interesante ¿no? este amigo hizo una cosa bien bien interesante ¿no? digamos de que podía pagar esta pensión o esta pensión bueno podía pagar esa pensión digo podían cobrarle esta pensión o esta pensión o esta pensión o esta pensión o esta pensión ¿no? entonces él que hizo se vistió de lapicito ¿no? tenía una casa en el Callao aparte de la casa donde vive se mudó a su casa del Callao ¿no? que era un segundo piso una zona bastante digamos difícil acá en el Callao hasta que llegó la trabajadora social asistente social de la Universidad Católica los visitó los vio ¿no? no comió una semana todos estaban pobrecitos ¿no? y los engañó ¿no? y entonces logró conseguir una pensión más o menos como esta ¿no? una pensión más o menos como esta ¿no? cuando le dieron la pensión volvió a vivir a su casa ¿no? que la casa a la cual él se había mudado la tenía alquilada ¿no? bueno ¿cuál es la idea? la idea es para fijar la pensión tráeme el certificado de remuneración de tu padre tráeme los certificados de propiedad etcétera ¿no? y hoy día las bases de datos incluso están ya públicas de tal manera que la Universidad ni siquiera las pide sino las busca paga el servicio y las busca ¿no? la Universidad sabe que tienes cuatro carros que tienes cuatro propiedades o sea tus padres ¿no? y entonces automáticamente te vas por acá automáticamente te vas por acá pero cuando te vas por acá y te dicen yo voy a exagerar acá te dicen vas a tener que pagar este ocho mil soles mensuales ¿no? entonces tú le dices a tu papá mira son ocho mil soles mensuales y tu papá se mata de risa mira yo pensaba pagar diez mil ¿no? así que tengo un excedente de dos mil ¿no? bueno esto es lo que ocurre con el tema de fijar pensiones ¿no? o el tema de fijar pensiones ¿cómo funcionaría en el caso de cuando hablamos ya no de esto sino hablamos de una situación a nivel de segundo grado ¿no? o lo que se llama por volumen ¿no? entonces si hablamos por volumen ya estamos en esta parte de acá ¿no? entonces acá la idea es interesante posturen ustedes ya tómense un par de minutos si tienen una mirada a esto voy a agrandarlo y quisiera que que me digan qué cosa es distintivo acá distintivo con relación al caso anterior ¿no? qué cosa es distintivo y que marca o se va a marcar como característica de la discriminación de segundo grado o por volumen tomamos dos minutos ¿no? ¿no? Muy bien ¿alguien tiene alguna idea? ¿cuál es la diferencia entre esta empresa que puede practicar una política de discriminación de precios de segundo grado con relación a la de primer grado? A ver los costos medios son decrecientes los costos medios son decrecientes ¿no? excelente excelente entonces atención la discriminación de precios de segundo grado por volumen tiene como idea rectora es si me compras más te cobro menos y uno dice ¿por qué me cobra menos? porque le cuesta menos no exactamente el pretexto es me cuesta menos cuando te vendo más me cuesta menos cuando te vendo más pero si mis costos caen 40 puntos mis precios no van a caer 40 puntos van a caer 10 puntos 15 puntos 20 puntos entonces si mis costos caen 40 puntos y mis precios caen 20 puntos yo no te estoy transfiriendo toda la reducción de costos y por lo tanto estoy discriminando y estoy ganando dinero estoy ganando dinero ¿por cierto? entonces empecemos por la situación inicial ¿no es cierto? entonces en la situación inicial ¿cómo estamos? en la situación inicial tenemos la regla de oro por acá ¿no es cierto? y dada la regla de oro entonces determinamos las cantidades determinamos las cantidades y determinamos los precios ¿no es cierto? entonces vamos a determinar la cantidad destacada que está aquí y el precio se encuentra entonces aquí ¿sí? observen que está marcado como precio cero ¿no? entonces es precio cero y cantidad cero ¿no? entonces esa es la primera opción es decir o yo practico la solución del monopolista de precio único yo tengo cierto nivel de beneficios ¿no es cierto? beneficios que yo puedo medir ¿no es cierto? cuáles son los beneficios que yo obtengo acá ¿no? entonces yo tengo precio hasta el costo medio hasta acá ¿no? y todo esto de acá precio menos costo medio me da este beneficio traten de reservar en memoria eso ¿no? ese es el beneficio precio menos costo medio entre el total ¿no? entonces ahora digo no voy a hacer eso ¿no? lo que voy a hacer es fijar un precio por bloque ¿no? ¿qué significa eso? si me compras una cierta cantidad que yo le llamo primer bloque y ese primer bloque es coso uno ¿no? hasta coso uno entonces yo te voy a fijar el precio peso uno ¿de acuerdo? entonces el precio va a ser coso uno ¿de acuerdo? para la cantidad coso uno ¿cierto? y y te voy a cobrar un precio peso dos ¿no? para ojo no la cantidad coso dos no la cantidad coso dos porque tú tienes un bloque acá tú tienes un bloque acá que es este que ya lo has vendido después tienes un segundo bloque acá y el segundo bloque tú solamente lo compras después de comprar el primer bloque y entonces acá viene el tercer bloque ¿está? y así sucesivamente así sucesivamente esta es una parte que a veces es un tanto complicada de de aprenderla ¿no? la idea es que nadie puede ¿no? comprar por ejemplo en el supermercado te dicen compre usted dos botellas de aceite y le regalamos la tercera ¿no? entonces yo digo mire la señora que está atrás va a comprar las dos botellas y a mí me regala la tercera ¿no? no es así ¿no? es que la señora tiene que comprar tres ¿para qué? para que dos es decir la tercera es después de la segunda después de la segunda no es que yo pueda decir señor usted quiere dos ya compre usted dos y y como por dos regalan una yo necesito una nada más para mí el precio es cero no son dos clientes es un cliente ¿no? entonces el primer bloque es con sub uno segundo bloque es con sub cero tercer bloque es con sub dos y así sucesivamente ah perdón acá lo han hecho como grande ya lo han hecho como grande perdón vamos a quitarlo vamos a hacerlo así el segundo bloque entonces es acá peso dos ¿ya? disculpen el error acá peso dos ya está ¿hasta dónde puede ir esto ¿no? tercer bloque fíjense tercer bloque está acá ¿y dónde está el tercer bloque en términos de límite ¿no? el primer bloque terminó ahí arriba el segundo acá y en el tercer bloque que tienen ustedes algo que ya es conocido ¿no? es precio igual costo medio precio igual costo medio ¿no? para el tercer bloque ¿no? y ustedes pueden hacer ir haciendo cálculos del beneficio ¿no? para el primer bloque para el primer bloque ¿cuál sería el beneficio para el primer bloque? ¿alguien me puede decir? para el primer bloque ¿cuál sería el beneficio? este es el primer bloque peso uno ¿hasta dónde voy yo para calcular beneficio? peso uno ¿hasta acá? hasta acá ahí está el costo medio ¿no? o es hasta acá ¿qué dicen ustedes? pregunto ¿hasta acá? o hasta acá ¿no? repito yo estoy acá primer bloque peso uno entre precio menos costo medio ¿no? el costo medio está acá ¿no? ¿lo hago hasta ahí? ¿o lo hago hasta acá que no es el costo medio? lo voy a colocar acá ¿eh? precio de costo medio y les pregunto a ustedes ¿está bien? ¿o está mal? debe ser el P3 debe ser a P3 entonces yo me muevo desde acá desde acá desde acá hasta acá hasta acá ¿por qué? porque yo tengo que ubicarme al nivel de mis costos y mis costos tienen que ver con la producción que yo estoy colocando y esa producción total que yo estoy colocando es la que está marcada a este nivel ¿sí? entonces este es el costo y si ese es el costo si ese es el costo entonces yo lo que tengo que hacer es dirigirme con este costo hasta alcanzar el primer bloque ¿no? ahí estoy hecho mal acá hasta alcanzar el primer bloque ahí entonces esa es la ganancia ahora vamos a la ganancia del segundo bloque ¿no? en la ganancia del segundo bloque yo voy a tener este precio ¿sí? y las cantidades correspondientes hasta aquí ¿no? tercer bloque tercer bloque yo me voy por acá hasta aquí ¿sí? y el corto bloque es una línea ¿no? el corto bloque es una línea es ese precio con ese costo medio ¿no? bueno la suma de esos tres la suma vamos a ponerlo ahora en un solo color la suma de esos tres vale decir esto más esto más esto es mayor es mayor que el resultado cuando tenemos el precio del monopolista del precio único que es hasta ahí ¿no? perdón que es precio hasta el costo medio que es hasta ahí entonces es bastante obvio que como monopolista de precio único se gana menos que como un monopolista que discrimina de precios por volumen o por segundo grado ¿no? donde se van generando bloques primer bloque segundo bloque tercer bloque ¿no? y le van extrayendo excedente al consumidor si ustedes recuerdan lo que es la discriminación perfecta lo que es la discriminación perfecta en la discriminación perfecta esta es la función de demanda y justo hasta este límite lo voy a poner hasta este límite de acá hasta ahí se va a producir ¿ya? todavía continúa la función de demanda pero es ingreso medio esta es demanda e ingreso marginal en discriminación perfecta ¿ok? ahí excedente al consumidor cero ¿no? cero cuando hacemos una aproximación ¿no? a esa discriminación perfecta yo le dejo estos cachitos ¿no? yo le dejo estos cachitos ¿no? de excedente al consumidor ¿no? ¿sí? excedente al consumidor le dejo un poquito de excedente al consumidor ahora en segundo grado ustedes ven de que le estoy dejando más de excedente al consumidor o sea ahora ustedes pueden ver de que el excedente al consumidor va así va así ¿no? va este triangulito ¿sí? todo esto es excedente al consumidor o sea cada vez le estamos dejando más de excedente al consumidor dependiendo el tipo de discriminación ¿no? ¿de acuerdo? esa es la de segundo grado ¿no? hemos visto perfecta una aproximación dentro de la perfecta y segundo grado vamos a dejar presentada nada más la de tercer grado que es la que más se utiliza además es la más conocida de todas la discriminación de tercer grado o por segmentación del mercado ¿no? por segmentación del mercado no vamos a ver esta que es una excepción vamos a ver esta de acá y quisiera que lo vean bien por una razón importante esto nos debe recordar al modelo al modelo de monopolio multiplante ¿eh? modelo de monopolio multiplante ¿eh? ¿acá cuál es la idea? ¿no? la idea es que yo tengo una función de costo marginal pero que tengo varias funciones de demand en este caso tenemos dos funciones de demand ¿ya? la primera función de demand es esta de acá mire es esta de acá perdón la primera función de demand es esta de acá ahí está demanda 1 o ingreso medio 1 la segunda función de demand es esta de acá ¿sí? conclusión ¿qué estoy diciendo? estoy diciendo de que yo vendo a un mercado donde la demand es más inelástica en términos elásticos y a otro mercado donde la demand es más elástica en términos elásticos o para decirlo en términos más sencillos ¿no? en un mercado la demand está más horizontalizada y en otro mercado la demand está más verticalizada ¿no es cierto? ahora cuando yo tengo esa situación tengo dos mercados diferentes ¿no? voy a vender a Bolivia y voy a vender a Chile Bolivia es uno y Chile es otro Bolivia es más elástico que Chile es mi prejuicio si yo tengo esas funciones de demanda entonces yo tendría que tener mis funciones de ingreso marginal entonces para la función de demanda uno yo tengo esta función de ingreso marginal y para mi función de demanda dos yo tengo esta función de ingreso marginal esta de acá entonces ¿qué es lo que hago? hago sumo horizontal digo ingreso marginal uno más ingreso marginal dos me va a dar ingreso marginal total entonces voy a poner mi ingreso marginal total acá ahí está mi ingreso marginal total este es el ingreso marginal total entonces ¿qué es lo que hemos hecho? lo que hemos hecho es sumo horizontal del ingreso marginal uno con el ingreso marginal dos que me da el ingreso marginal total mucho ojo atención mucho ojo con las sumas horizontales pero vamos a ver sumas verticales también pero miren cuando estábamos acá justo justo cuando estamos acá esto corresponde al peso uno ¿eh? ¿sí? lo cual quiere decir que la función de ingreso marginal total es una función quebrada ¿por qué? porque de este precio hacia abajo yo puedo sumar las dos funciones de ingreso marginal ¿ya? pero resulta de que la curva de demanda uno esta de acá va más arriba y por lo tanto el ingreso marginal uno va más arriba mientras que la de demanda dos termina acá en peso uno entonces para precios por encima de peso uno solo demanda la demanda dos la demanda uno sería cero entonces ahí me sale un punto de quiebre punto de quiebre en este caso no importa mucho porque no se va a cortar con el costo marginal arriba del precio de peso uno pero estoy advirtiendo para que tengan cuidado entonces que es lo que hace el monopolista el monopolista tiene uno dos tres cuatro cinco segmentos de mercado entonces hace suma horizontal de sus funciones de ingreso marginal ¿no es cierto? o hace suma horizontal de las funciones de demanda y calcula el ingreso marginal lo mismo y aplica la regla de oro aplica la regla de oro entonces para aplicar la regla de oro entonces la empresa lo que hace es decir acá está el costo marginal que es uno solo y acá está el ingreso marginal entonces acá está aplicada la regla de oro ¿listo? entonces ¿qué significa para mí ¿no es cierto? para nosotros ¿qué significa un modelo de discriminación de precios de tercer grado? que yo tengo que determinar cuánto vendo en cada segmento del mercado y a qué precio vendo entonces en la solución que yo he encontrado en la solución que yo he encontrado yo determino la cantidad yo determino la cantidad ahí está la cantidad esa es la cantidad que voy a producir y vender cantidad que voy a producir y vender ahora la pregunta es ¿cuánto voy a vender en el mercado uno y cuánto voy a vender en el mercado dos a qué precio voy a vender en el mercado uno y a qué precio voy a vender en el mercado dos entonces ¿qué hago? simplemente igualo el costo marginal de equilibrio porque fíjense lo que hemos encontrado acá en este punto hemos encontrado que el costo marginal total es igual al ingreso marginal total eso es lo que ha ocurrido cuando nosotros hemos aplicado la regla de oro ¿cuánto es eso? bueno eso es exactamente esta distancia vertical esta distancia vertical es costo marginal también es por supuesto ingreso marginal pero ahora estoy hablando de costo marginal esto es costo marginal entonces ¿qué hago? nuevamente aplicar la regla de oro fíjense atención acá para ver cómo aplico la regla de oro me voy al punto de solución ¿ok? donde sé cuánto es el costo marginal entonces igualo el costo marginal con el ingreso marginal 1 ingreso marginal 1 está aquí acá ¿ok? entonces esta distancia vertical que es costo marginal va a ser igual a esta distancia vertical que es ingreso marginal del segmento 1 entonces me estoy ubicando en este punto de acá acá estoy ¿qué hago ahora? atención miren dos cosas dos cosas número uno bajo y determino cuánto es lo que voy a vender aquí cuánto voy a vender aquí punto número dos de la regla de oro subo hasta alcanzar la función de demanda uno 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 esta es la demanda uno y entonces me coloco en ese punto de la curva de demanda y ahora puedo determinar entonces el precio al que voy a vender entonces voy a vender al precio peso uno ya está resuelto perdón resuelto esta parte del problema vendo acá me falta el segundo mercado hago lo mismo para el segundo mercado entonces me ubico ahí donde el costo marginal es el costo marginal de equilibrio busco el ingreso marginal dos acá está el ingreso marginal dos entonces en ese punto de nuevo aplico la regla de oro ahí está y ahora busco la cantidad que voy a vender ahí bajo determino la cantidad que voy a vender que es Q sub dos y subo subo entonces para ver a qué precio voy a vender en ese segundo mercado entonces en este segundo mercado voy a vender a este precio este precio de acá muy bien y tengo resuelto el problema a ver a qué conclusión arribamos observen ustedes que cuando yo estoy vendiendo en el segundo mercado P sub dos acá P sub dos esto corresponde justo a la curva de demanda justo a la curva de demanda que está más horizontalizada en otras palabras a la curva de demanda más horizontalizada le cobro un precio menor a la curva de demanda más verticalizada acá le estoy cobrando un precio mayor porque corresponde a una curva de demanda más parada esa es la idea ¿no? ¿cómo les complico la vida a ustedes? simplemente añadiendo añadiendo esto yo les digo el problema ¿no? para la práctica para el examen ¿no? la empresa tal ¿no? produce en la planta tal con tal costo en la planta tal con tal costo tres plantas se producen y venden en tres mercados mercado A mercado B mercado C encuentren cuánto debe producir la planta uno cuánto debe producir la planta dos cuánto debe producir la planta tres cuánto se debe vender en el mercado uno a qué precio se debe vender en el mercado uno cuánto se debe vender en el mercado dos a qué precio en el mercado dos cuánto se debe vender en el mercado tres a qué precio en el mercado tres ¿cuál es la solución? la solución es absolutamente sencilla solamente hay que tener claridad en el asunto es aplique usted la regla de oro nada más es aplique aplicar un regla ok no hay más muy bien vamos no hay más